J. Wheeler, ¡qué bien! ¿Qué está pasando? Después de tanto tiempo en tu carrera, llegas al Choliceo. Un súper sueño. Contento, feliz. Tengo los nervios hechos un reguero, pero, o sea, de buena forma lo digo, súper feliz. Y estoy loco por ver al público aquí, de verdad. Pero antes de hablar del concierto y de la euforia que va a tener el público, hablemos de algo que ocurrió hace un ratito, ¿no? Samira Zambrano, tu novia, te dio el sí. Me dio el sí. Cuéntame esa producción, que fue tan complicada como esta, imagino, ¿no? Yo creo que fue peor. No tan solo por la construcción de todo, sino por los nervios y por mantener los secretos ella estando conmigo, ¿me entiendes? Porque ella se quedó conmigo todos estos días y es sumamente complicado mantenerle el secreto a mi novia. No es que ella esté pendiente, pero tú sabes, cuando uno vive con alguien es difícil planear todo a la misma vez, pero gracias a Dios se dio muy bien y aunque ella sí sospechaba algo, nunca se esperaba que después sea así, que eso es lo más importante. Y tú desde que la conociste, desde que te flechó a través de Instagram, que fue ahí donde tú dijiste, wow, va a ser mía, dijiste, sé la que es. Yo la vi por Facebook por primera vez. Los videos que se le iban a mirar a ella, que ella hacía covers cantando con su guitarra y su piano y ahí fue que yo, y después obviamente en Instagram fue que yo ejecuté el plan y le dije, hola, ¿cómo estás? Y ¿qué pasó? ¿Y te paró bola, como dicen los colombianos? Sí, al principio no, pero sí. Y este tema que han grabado juntos le ha ido muy bien. Habla un poquito cómo fue la idea, cómo nació esa canción. Esa canción nació porque la guitarra es de un TikTok, es un chamaquito tocando TikTok, me gustó, la sampleé y nosotros dos siempre hemos querido hacer una canción juntos. Ella no grababa hace años, ella no se metía en un estudio hace tiempo, perdóname. Y yo le dije, mi amor, pues vamos a hacer un tema juntos y ya yo tenía como que esa idea de lo que íbamos a hacer y gracias a Dios la construí. Y sé que todo quedara bien lindo, pero no sabíamos nunca que iba a ser tan especial para la gente, ¿me entiende? Para nosotros, yo sé que es súper especial, es la primera canción que tenemos juntos, pero no sabía que iba a ser tan especial para la gente. Y algo que suena el cliché y que te preguntarán ya a partir de este momento que el compromiso es oficial, ¿cuándo viene el bebé? O sea, prepárate para eso, papá. Bueno, si es por mí, ya, porque yo quiero uno. Pero obviamente respetando siempre el espacio de mi pareja, que los dos somos jóvenes y los dos queremos vivir todavía, queremos casarnos cuando Dios diga, en verdad. Pero si es por mí, ya. ¿Qué te gusta de primero, niño o niña? Niña, niña, claro. ¿Cómo le llamarías? No tengo nombre todavía, no tengo nombre todavía. Tony, llévame suave, llévame suave. Sí, sí, suave, suave, poco a poco. ¿En qué escuela la vas a apuntar? No, mentira. Que me estudié a la universidad. Jay, es la primera vez que te entrevisto, te conocí una vez con Olga Tañón. Sí. Ella me dijo, échale el ojo a ese muchacho que va a llegar lejos, ¿no? Amén, amén. Y yo dije, ok, cool, pero te confieso que sí, te vi mucho éxito, porque dije, le presté más atención a Olga, ¿no? Claro, claro. Pero mira dónde has llegado hoy día. Y quiero comenzar primero preguntándote lo de Jay Wheeler, porque tu nombre es José. José Ángel, sí. José Ángel. Bueno, el Jay es de la J de José Ángel. Wheeler me lo pusieron los fanáticos, yo me llamaba Jay solo. Entonces, yo le pregunté a los fanáticos una vez, como que en Facebook, creo que fue, que les dije, si yo tuviera que tener un nombre que acompañe el Jay cual fuera. Y entre todos los nombres salió Wheeler. A mí me gustó y yo dije, en mi próximo proyecto, canción o freestyle, voy a poner Jay Wheeler y el nombre, sin decirle nada a nadie que me cambie el nombre. Simplemente voy a decirle así. Y lo puse y la gente ignoró el nombre y estuvo pendiente más que el video. Yo dije, ah, pues este es el nombre entonces. Y tú eres uno de los pioneros de la música urbana romántica, ¿no? Romántica. Y se ha quedado un sello en ese estilo, un sello que se vive en tus conciertos y que también tienen invitados que están siguiendo esa corriente de urbano romántico. Sí, sí, claro, porque yo siempre quiero cantar para el amor. Eso es lo más lindo que yo creo que hay en la vida, lo más real y yo creo que todo el mundo ha pasado por algo en el amor. El más malo, el más bueno, quien sea, ha pasado por algo en el amor. Y pues, ¿cómo te explico? Hasta ahora esta es mi esquina y no es que es mía solo, pero hasta ahora yo soy una parte que la representa y me alegra mucho que todavía hay personas que todavía creen en el amor y todavía creen en la música del amor y que no la dejan morir. Tú eres un representante de la música urbana diferente, ¿no? O sea, tú no andas, como dicen en el largo de ustedes, roncando. ¿Roncando qué? Como privando, ¿no? Roncando es como, no sé, si tienes unas cadenas, pues diciéndole a la gente mera también. Show off en inglés. Sí, un show off, sí. ¿No te gusta usar las gafas oscuras? Que usualmente desde que pegan el primer tema se ponen las gafas oscuras. A mí, fíjate, nunca me han gustado las gafas porque siento que estoy siendo alguien que no soy, no sé por qué. Siento que estoy como que eso mismo, roncándole a la gente. Pero me gusta la gente que ronca. Siempre y cuando lo hagas con la intención de motivar. Si lo haces con la intención de que no me importa a nadie y yo lo quiero hacer porque yo soy así, pues no es que no me moleste, pero no te hago caso. Pero la roncaera es parte de nuestra cultura. En la parte urbana y yo lo entiendo. Y aunque no lo crean, yo he roncado muchas veces. Lo que pasa es que yo sé hacerlo, ¿entiendes? No, pero cuando se ronca, cuando se puede, ¿no? Porque hay gente que ronca y no puede. No, hay gente que ronca y no puede. Si tú roncas y no puedes, eres un tonto. Un más roncador, un dormilón. Sí. ¿Tatuajes? Tengo 17. Ok. Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí en el cuello. Amor, ¿es por ahí? Amor, porque canto para el amor. Y cuando nació, la rosa, la fecha de mi abuelita la tengo aquí. Tengo un astronauta, tengo varios. Tengo un ángel aquí. Y tu abuelita y tu mamá han sido clave, ¿no? En lo que tú eres, en tu formación. En esa forma tan humilde de tú manejarte, ¿no? En este mundo tan difícil como es. Claro que sí. En el entretenimiento. Es complicado, pero mi abuelita y mi mamá se mantuvieron orando por mí siempre. Son gente de fe, ¿no? Demasiado, yo también. Súper. ¿Tú tocabas piano en la iglesia? Tocaba piano en la iglesia. Y algún día voy a volver a los caminos del Señor y a cantar para el Señor también, porque me encantaría y es bien lindo. Y quiero hacerle una canción para Él. Algún día la voy a hacer también. Anyway, eso aparte. Pero sí, mi familia es bien buena, bien humilde. Tiene un buen corazón. Yo no me considero el más humilde tampoco. Yo te puedo decir que me gusta representar las cosas. O sea, la buena personalidad, porque siento que estamos escasos de personas buenas y humildes. Pero no soy el más humilde. Yo me enojo también. Yo me frustro. Yo grito. Yo peleo. Normal, como todo el mundo. O sea, porque la gente quizás ve esto y dice, ah, Jay, el más humilde. Pero yo también tengo mis momentos donde struggle y también me molesto también. Y digo mis cosas para atrás y cometo errores. Pero trato de representar la humildad porque es la que en verdad me ha abierto muchas puertas. Muchas puertas. Y tú comienzas en las redes sociales cantando dentro de tu auto. Yes. Rappiando en tu auto. Eso va, sí. Y se convierte viral. ¿En algún momento te pasó por la cabeza de que uno de esos videos de quizás ni llegaban un minuto iban a ser el talón de Aquiles? Nunca. O sea, nunca me imaginé que iba a llegar a ser, iba a llegar, iba a crear un movimiento. Que me iba a obligar, no obligar, que me iba a hacer que me dedicara en serio a la música. Pensé que simplemente la gente lo iba a ignorar como siempre me ignoraban en la escuela. Te hacía mucho bullying en la escuela. Sí. Yo pensé que iba a ser lo mismo. Como que me iban a hacer bullying y me iban a ignorar después. Pero resulta que no. Resulta que personas de diferentes partes del mundo me dijeron, hay algo en ti. Y no es que yo no lo creía. Yo también lo creía. Simplemente no tenía la seguridad. ¿Me entiendes? Pero después obviamente con el tiempo, todo fue creciendo poco a poco. ¿Cuál es ese tema que tú le dices, wow, a ese le debo mi carrera? La curiosidad. Mi curiosidad. Porque aunque hay muchos, está por tu culpa, y hay muchos que marcaron mi vida por completo en muchas cosas, la curiosidad fue el que me puso en el ojo del mundo entero. Y donde quiera que voy, todo el mundo dice, Jay es el de la curiosidad. So, ese es el tema que me ha marcado. Jay, esa formación que tú tienes, ¿no? Con bases religiosas de tus padres, tu mamá, tu abuela, tu padre pastor también, ¿no? Sí, mi tío también. ¿También? Sí. Quizás podemos decir, es lo que te ha alejado quizás de seguir los pasos de otros urbanos donde las palabras son muy soeces y dicen mala palabra en sus ocasiones. ¿Cómo te explico? Yo hablo malo en mis canciones, lo he hecho y he dicho cosas fuertes también en mis canciones. Simplemente que no lo hago frecuente y quizás por eso la gente no se da cuenta, pero yo lo he hecho. ¿Y tu mamá qué dice o tu papá? No la escuchas, esa parte no la escuchas o esa canción no la escuchas. Pero entienden que además de la música, además de lo que amamos, hay un público que requiere cierta letra y pues uno tiene que hacer música para todo tipo de público. Yo, si soy honesto, yo prefiero hacer música romántica toda mi vida. Pero yo reconozco que como negociante hay que hacer música para todo el mundo, para que todo el mundo se entretenga y la pase bien. So, no juzgo a nadie que hace música con malas palabras porque, volviste, repito, a mí, yo no tenía celular hasta que yo me gradué de cuarto año. Mi mamá me enseñó muchas cosas, yo vivía en lugares donde habían puntos de droga y mi mamá siempre me encaminó. Yo siento que puede haber lo que sea sucio en el mundo, pero si tú mantienes tu casa limpia y a tus hijos limpios, ellos van a terminar siendo limpios esta noche. Has sido nominado al Grammy, a Premio Nuestro, Premio Juventud. Ha pasado muchas cosas interesantes en tu vida, ¿no? Y vuelve a lo mismo, o sea, ¿cómo te mantienes tan humilde? O sea, porque al nivel que tú estás, era para que ya, como dicen en mi país, agarrara algo de aceite. Porque todas esas cosas que vienen son cosas que de verdad son bendiciones. Son bendiciones, cuando hay miles y miles de chamaquitos aquí en Puerto Rico, haciendo música, yo soy el único que hoy tiene un choli. Cuando hay muchos que sueñan con estar aquí. Si lo sigues viendo así, lo vas a seguir viéndolo como en forma de agradecimiento y no lo vas a ver como que yo me lo merezco porque yo soy... Yo no es que no me lo merezca, yo sé que lo merezco, pero lo veo más como una bendición. Y cuando tú lo ves así, todo es lindo, todo es bonito. Yo no trabajo ni para la fama ni para el dinero. Lo necesito el dinero para poder vivir, pero no trabajo para él. La fama se acuesta con cualquiera. Yo trabajo porque amo la música y amo escucharme a mí mismo, imagínate. Volviendo ahora a tu prometida, vi que en su cumpleaños le regalaste un auto de alta gama, de lujo. Sí, sí, sí. Coño. No me saltó. ¿Cómo surgió la idea? Mira, la gente pensó que yo estaba roncando ahí, ¿viste? Pero la realidad es que no. La realidad es que mi novia estaba pasando por un momento difícil y yo estaba empezando con ella. Y momento difícil en el sentido de no tenía auto y en Miami no tener auto, eso es... No tenía auto, dependía del auto de su mamá y su papá, se los prestaban, claro que sí, pero obviamente el de su mamá y su papá y no todo el tiempo pueden estar. Y pues yo quise ayudarla, la realidad es que quise ayudarla. Y pues yo siempre que veía ese auto, que es un BMW, le decía, ese auto se me parece a ella. Incluso se lo dije una vez, le dije, ese auto se me parece a ti. Y ella me dijo de verdad y nada, fui y la compré normal, de corazón, me salió del corazón. Ese día le hice un cumpleaños bien lindo también, o sea, no sé. No fue con el sentido de Frontier, lo puse en las redes sociales, claro que sí, porque estaba bien emocionado y contento y además estaba borracho. ¿Qué tiene ella que no tuvieron las demás? Buena pregunta, me van a rafaviar si no la contesto bien. Mira, además del buen corazón, además de ser una excelente mujer, ella es muy humilde también, cree mucho en Dios, me esfuerza a que yo sea el mejor hombre del mundo, ¿me entiendes? Porque si no eres el mejor hombre para ella, ella no va a querer estar, ¿me entiendes? Y no soy el mejor, pero yo trato de serlo. Yo no era una persona tóxica, pero tenía unas actitudes muy fuertes en las relaciones. Yo tampoco estoy aquí diciendo que yo soy el más sufrido, yo también fui bastante fuerte en las relaciones. Y con ella siento que todo fluye bien lindo, siento que todo va poco a poco, ella está pendiente a todo, me pregunta todo, me apoya en todo, es mi mano derecha, está pendiente. Estás enamorado, papá. Es increíble. No, sí, súper chulaísima. Y tú sabes, con la fama siempre uno está en el ojo público y vienen algunas controversias y situaciones que uno espera, ¿no? Y vamos a remontarnos al año 2019, en plena pandemia, que sale un video tuyo como a ti no te hubiese gustado que saliera. Explícito. Explícito. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo se filtra ese video con tus partes íntimas? Yo hablaba con alguien que confiaba, obviamente. Y la gente piensa que yo lo hice a lo loco por ahí en un hotel, mira, no, esa es la comodidad de mi cuarto, ese es mi baño de mi casa. O sea, yo confiaba en esa persona, esa persona se molestó por una situación que pasó y tenía ese video guardado que yo no lo sabía y lo publicó para hacerme daño. Con mucho respeto que tengo mi novia y mi pareja, no me hizo daño, lo que hizo fue ayudarme bastante, eso te agradezco. Pero a la misma vez me hizo daño porque sí, mi mamá le afectó mucho, mi papá le afectó mucho, mi familia fueron afectadas, ¿me entiendes? Y hubo un tiempo donde no, donde me convertí en una persona que no confía en nadie ni en mi equipo. Y le hice mucho daño a mucha gente en ese momento. O sea, con mis palabras, diciéndole, no, no grabes nada, no hagas esto, cállate la boca. Porque crearon demonios en mí que yo pensé que todo el mundo era malo después de ese momento. Pero poco a poco volví a caer en tiempo y poco a poco entendí que hay que seguir porque todo el mundo tiene momentos de intimidad. ¿Cuánto diferente es Jay a José? No tanto. Por eso es que a la gente le gusta como soy. Porque el mismo que tú ves relajando y riéndose y hablando es el mismo José. La única diferencia es que José Ángel relaja un poco más fuerte cuando estás fuera de las cámaras, ¿me entiendes? Fuerte en el sentido de muchos payasos y hacer reír a la gente. Y un humor un poquito negro, no te lo voy a negar. Hablemos de tu espectáculo, tu gira de conciertos. Tienes invitados. Cuéntame de la producción. Hablemos un poquito de lo que la gente puede esperar cuando vayas a otras ciudades. Mira, yo le voy a dar lo mejor de mí siempre. Bueno, voy a tratar. En cuanto a la producción, tengo una persona que se encarga, es mi production manager, que se llama Gaby. Es un tipo que ha sido increíble en mi carrera. Me ha ayudado a ser la mejor persona que puedo ser. El show va a ser increíble, bien bonito, bien sentimental. Y me voy a dedicar a que sea romántico y que le lleguen las emociones a los corazones de las personas. Eso es lo que yo quiero. No vas a volver con Bad Bunny. Fue un tema también que pegó muchísimo. Cuéntame un poquito cuánto te asombra el éxito que ha tenido Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny es un tipo increíble. Yo creo que yo soy el fan número uno de él y él no lo sabe. O me imagino que lo sabe. He ido a sus conciertos, he estado en primera fila a verlo. Y me parece increíble el auge que él tiene, el poder que él tiene. Porque él no sabe, o me imagino que lo lleve a saber, que tiene un poder increíble. Que puede hacer lo que él quiera dentro de la música y la gente va a decir, acepto. ¿Me entiendes? Y eso es difícil. Tenerle eso en un género es bien difícil. Jay, si tú tuvieras ahora mismo frente a frente a Jay, ese chamaquito en Salinas, de unos siete años, de unos ocho años, ¿qué tú le dijeras a él? Le dijera que, no sé, se espere, que siga pasando por todo lo que va a pasar. No le daría ningún corte de camino. Le diría, camina por ahí, que lo que te espera es bueno. Cuando me diga, no, pero ¿qué tengo que hacer? Le voy a decir, lo mismo que estás haciendo. Coge por ese camino, sufre, llora, que te molesten, enamórate, que te fallen, que cuando llegue vas a entender por qué vas a hacerte por todo eso. ¿Te gusta el maíz? ¿El guaj? ¿El maíz? ¿El maíz? ¿Tú cosechabas maíz? Sí, ah, sí. Bueno, que me gusta el maíz. Me asusté. Sí, sí, cosechabas maíz cuando estaba, cuando era chamaquito. Este, cosechabas maíz en el sol, desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde. Poniéndolo en una bolsita, pa, 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 cuando llegabas al final, virabas para atrás, metías como que, era como, tú lo arrancabas, era como un stamp que le indicaba a la gente hacia dónde, qué compañía iba eso. Lo cerraba y lo cerraba con el mismo strap que tú arrancaste. ¿Y no cantabas mientras hacía ese trabajo? ¿No rapeabas? En mi mente. Porque, porque gastar la energía gastando en ese sol, yo creo que no era daño. ¿Has pensado componerle una canción al maíz? No, yo, yo, me cansé hasta de tirar maíz y ahora me voy a casar. Jay, muchas gracias por este encuentro, ha sido un gusto conocerte más, ¿no? En persona, te había conocido con Juan Betañón, como te dije al principio y gracias por ser como eres, ¿no? Amén. Gracias a usted. Eres un ejemplo a seguir y ojalá muchos sigan esa forma de tu ser. Y antes de pedirme también quisiera que me comentes de Farruko, ¿qué te parece la conversión de él? Ustedes más o menos que tienen la misma línea espiritual. Me parece admirable, o sea, digno de admirar. Yo lo veo y no lo creo y no es porque él era malo ni porque él era fuerte, es que yo lo conocí en una etapa donde era Farruko y yo digo, y lo veo ahora y veo que está siendo un líder porque para mí esos son los verdaderos líderes, los que están en esos pasos, los que se atreven a hablar, los que se atreven a decir, el Dios es el camino y lo veo ahora como un líder y lo admiro mucho más, él es mi maestro y si antes yo le decía maestro por la música, ahora le digo maestro porque está en esos pasos y estoy aprendiendo de él también. So, agradecido con él, agradecido por tomar ese atrevimiento y hacerlo público porque yo creo que hay muchos artistas que quizás quieren hacer lo mismo y no se atreven a hacerlo público. Yo me atrevo a hablar de Dios donde sea. ¿Qué es lo próximo que viene? ¿Dónde viene después de esta gira? Si Dios lo permite, quiero hacer gira. Quiero hacer una gira mundial y disco, música. ¿Más cine? Porque te vimos en... Quisiera hacer más cine, quisiera hacer más cine pero necesito más entrenamiento. Reconozco que necesito más entrenamiento en la actuación porque aunque parezca fácil, no es fácil pararse detrás de una cámara y tener que ser una persona que quizás ni eres. Es difícil. Pero quisiera hacer más cine. Es algo muy lindo que me encantaría. ¿Sabes qué otra cosa me encantaría? Ser como la voz de un muñequito de Disney o una película de Disney. Me encantaría eso también. ¿Cómo cuál, más o menos? No sé, cualquiera que quieran poner de Disney. Que sea... ¿De villano o de...? Ah, bueno, si es de villano. Trato de hacer lo posible. De pirata, no sé. Lo que sea. ¿De jardinero, de...? De jardinero le meto. Porque yo... Agricultor de maíz. ¡Bum! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. ...